A la vista tenemos la unidad que ingresa al corralón, es una Honda CRB 2014 blanco con inventario 17BR20018, hoja inventario de la unidad, esta unidad cuenta con llave de encendido, vemos su parte frontal dañada por el impacto, no presenta fascia ni parrilla, no presenta la unidad de luz izquierda, la derecha la presenta pero está rota, cofre dañado, el parabrisas roto, quema coco en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera dañada, su doy llanta con rines en buen estado, puerta delantera se encuentra raspada, no presenta espejo exterior, su cristal en buen estado, puerta trasera igual se encuentra golpeada y raspada, a la altura de la manija su cristal en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón roto, tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia se encuentra en buen estado, calavera derecha se encuentra rota en la parte de arriba y raspada en la parte de abajo. Tenemos su lado derecho, llanta trasera con rines en buen estado, puerta trasera en buen estado con su cristal, puerta delantera golpeada en la parte de abajo, su cristal roto, espejo exterior dañado, salpicadera dañada, llanta con rines dañado también por el impacto. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es automática, el tablero en buen estado, bolsa de aire accionada, los asientos son de piel en buen estado. Aquí vemos su llave de encendido, si abre switch, si es su llave. Asiento trasero en buen estado también y es de piel. Aquí vamos a ver la cajuela de la unidad, totalmente vacía, no presenta nada. Vamos a ver el motor de la unidad. Tenemos el motor de la unidad. Aquí vemos su batería, aquí vemos la computadora. Tenemos la caja de fusible. Bien, vamos a checar su nivel de aceite de motor. Aceite de motor, marca nivel bajito de aceite. El radiador se encuentra dañado, igual que el motor ventilador, todo dañado por el mismo impacto. Esta situación. Otra vez.